Tenemos una invitada hoy, la señora Rocín Velázquez. También me acompaña don Melvin Rodríguez Vázquez. Saludos a todos. Doctor Rodríguez Rocha. Bueno, le damos las gracias a Rocín Velázquez, una maestra licenciada en distintas especialidades de yoga, reiki y otras más para el crecimiento espiritual. Muy importante, ya que estamos viviendo en un mundo tan lleno de materialismo, tener alternativas para nosotros poder desarrollar distintas áreas físicas, psicológicas y espirituales. Todas estas áreas se tocan en los distintos tipos de yoga, pero hoy vamos a hablar de una bien específica, que es el reiki. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Hayterapia.com Show Musical Cómico Teatral Y mucho más José, ¿qué nos tiene que decir sobre el reiki? ¿Desde cuándo tú estás utilizando y aprendiendo del reiki? Muy buenas noches. Te dejo saber que hace aproximadamente 20 años estoy en esta búsqueda del ser y estoy practicando reiki desde ese entonces. Las circunstancias de mi vida me llevaron a ese punto y entiendo que nada es coincidencia, es toda causalidad. La chispa de la luz detonó esta búsqueda y realmente hasta el sol de hoy me he dado a la tarea de desarrollar mi ser desde muchas perspectivas de vida. Pues, por lo mismo que tú mencionaste, es que en este mundo de estrés, de complicación, de conflictos internacionales, internos, de sociedad, pues uno tiene que buscar la plenitud realmente desde el punto de su ser interior. ¿Por qué la gente piensa que para tú entrar en un crecimiento espiritual, digamos, o persona, tiene que haber una situación difícil? ¿Por qué no puede ser que la persona sencillamente ponga su mente en superarse en unas condiciones normales? Casi siempre reaccionamos cuando nos encontramos en crisis. Buscamos ese tipo de alternativa que no tenga que ver con medicamentos, que no tenga que ver con lo convencional que siempre hay y sí, hay alternativas que funcionan y te van sanando desde adentro. ¿Las personas nacen con esa tendencia a entrar en este mundo espiritual y sanación o son personas que se ven forzados a llegar a ese punto? Pues, eso es decir, que todos tenemos la capacidad, porque todos somos creados del mismo ser universal y todos somos seres espirituales. Así que desde ese enfoque, el que quiera despertar despierta, el que quiera seguir sigue, todos estamos en libre abedrido, como dicen los maestros. Es cierto, porque todo el mundo tiene potencia para hacer lo que quiera. Tú puedes ser pobre o tú puedes ser millonario o billonario. Es la destreza que todos tenemos la capacidad de hacerlo. El punto es que no nos enfocamos en ese punto ni en otros puntos importantes de la vida y seguimos corriendo el mundo, dando cantazos aquí y allá, hasta que un día, llega el día de que tenemos que visitar un sitio que se llama Puebenari. Y se nos acaba el tiempo. Sí, así mismo es. Realmente esa es la vida. Nacemos para un día trascender a unos estados que realmente el ser humano no quiere. Realmente a veces yo he encontrado muchas personas que se cierran ese mundo espiritual. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieren? O no, no. La realidad de ellos es esta materia y realmente somos seres espirituales en una experiencia en este cuerpo que es nuestro vehículo. Cuando el ser humano llega al nivel de intuición y sabe del miedo, la avaricia, lo ideal del ser humano es llegar a un punto donde trabaje a través de intuición. El nivel de pensamiento es mucho menor porque todo es intuitivo. Son tres puntos los que no permite que la persona llegue a ese punto, que es miedo, la duda y la avaricia. A veces nos bloqueamos. El miedo es el detonante mayor que tienen las personas. Ese miedo de enfrentarse a su alma, a su propio ser. Escuchando y acordándome de una experiencia, explorando distintos tipos de filosofía de crecimiento espiritual y el ligarse al ser humano nada más a un área material pues trae muchos males. El no querer entender que nosotros somos principalmente seres que trascendemos y no somos simplemente un pedazo de carne con un ojo. Es bien importante y para tú llegar a esta conclusión y valorarte como un ser en el cosmos, mucho más que el universo, pues necesitas un grado de superación espiritual que no lo vas a obtener si no lo buscas. Tienes que adiestrarte, tienes que ir a cursos, tienes que ir a hacer tus meditaciones, tienes que ir a una iglesia si es casi tú lo quieres, tienes que aprender a orar, a dedicarte a esos seres superiores con los nombres que tengas. Tu vida, Rosy, a los 20 años ya tenías la tendencia a ser una persona más pro espiritualismo. Pero ¿qué te movió realmente a tomar decisión y a actuar en una forma decisiva hacia el mundo de estabilidad emocional, física y conectarte con el universo? Comencé a valorarme yo misma y decidí, elegí que tenía que buscar un camino donde no es el tipo egocentrista, ¿verdad? Pero en la medida que yo entiendo que yo me amo, pues puedo compartir ese amor con los demás. Entonces, desde ahí, decidí, elegí seguir este camino hasta el cual estoy y no he dejado. Porque yo creo que la persistencia en lo que uno cree y en las vivencias que cada quien tiene es lo que te hace adentrarte más en ese mundo de posibilidades infinitas. No estoy mucho de acuerdo con eso porque lo que tú entiendes que es realidad, llamamos vivencias, realmente no lo son. Porque tú puedes pasar por una experiencia y tú dices, tú ves una experiencia así, así, y quizás Dr. Jodríguez o Melvin o yo lo vemos, pero no, pero eso no es así. La realidad es bien difícil de definir como tal. Vamos a decir que esa es mi realidad. Ahí corregimos. Esa es mi realidad. Y te aseguro que todo lo que estamos practicando esto de alguna forma es buscando alternativas en nuestras vidas, terapias alternativas enfocadas en reiki, en cromoterapia, tantas que hay. Están enfocados en eso, en su realidad. Y como han visto que es posible sanar desde esa perspectiva, desde adentro, desde amarse, pues entonces, pues vamos a decir eso que es mi realidad. Sí, desde ahí ese enfoque es así. Fíjate que vivimos en un mundo en el que la medicina principalmente se enfoca en la curación física a través de técnicas invasivas como es la farmacoterapia, medicamentos, operaciones. Sin embargo, el reiki presiste de todo eso para lograr cualquier tipo de sanación y no necesariamente con la persona presente. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquito más. Antes de decir que hay estudios científicos donde la medicina convencional está reconociendo el poder sanador del reiki. Allá afuera en Estados Unidos lo utilizan con pacientes de cáncer en los hospitales y demás porque entienden y han experimentado que la persona que pasa este tipo de transición de la quimioterapia y todos estos fármacos logran a través del reiki conseguir estados de paz, de tranquilidad, de sosiego. Esa energía universal transmitida a través de un receptor, que somos los que estamos iniciados en reiki, pues lo que somos, somos canales de esa energía universal a través de llevarlo a la persona para que así pueda tener esa sanación que está tratando de conseguir. ¿El reiki es energía? Yo entiendo y creo que todo es energía y entonces lo que pasa es que está diversificada en diferentes técnicas y entonces cada una sí tiene resultados porque es la misma fuente, ¿verdad? Depende de dónde la vamos canalizando, pues está el reiki, está el pranahailing, la terapia alternativa. El tap, también, el pingong, el yoga, todos estos trabajan energía a través del cuerpo. Pero hay que ejercer la energía sino a través del cosmos, como mencionó el doctor Rodríguez, que nos canalizamos con conciencia, conservación, que sí, que estamos conectados a ese ser superior y él nos da las alternativas de poder, a través de nuestros conocimientos limitantes, porque a veces son limitantes, poder sanar nuestro cuerpo desde la perspectiva que tú quieras mirar. Asumo que lo primero que hiciste hace 20 años fue lograr canalizar esa energía. Sí, tuve que iniciarme, tuve que pasar el proceso de reiki, que es a través de un maestro, pues poder canalizar la energía y abrirme los canales para poder entonces empezar sanándome yo y pues después, hasta hace poco que estoy dando los talleres de reiki también. O sea que el potencial de cada ser humano depende de la capacidad de tener acceso a alguien que lo guíe para que adquiera esos canales, abre esos canales. Siempre, siempre, desde que la historia es historia, siempre ha habido un maestro que dirige a las personas, a los grupos que siguen a ese maestro para canalizar esa sabiduría ancestral, los antepasados de nosotros, ¿verdad? Que ellos tenían una, como los mayas, tenían una sabiduría y no existían telescopios ni nada de eso y ellos ya sabían cómo estaba plasmado el universo allá arriba. Esta filosofía se viene en Japón, ¿verdad? O sí, viene de Japón, del maestro Mikao Yusui. No necesariamente uno tiene que vivir crisis ni momentos difíciles para accesar a este mundo de posibilidades que hay a través de la terapia alternativa, ya sea reiki, yoga, kingon, tai chi, todas esas tienen su parte que trabaja la energía de diferentes formas. ¿Cómo yo obtengo resultados de practicar el heiki? Es cuestión de hacer consciente, ¿verdad? Que uno es un creador igual que nuestro creador y que tenemos el potencial de poder unificar y canalizar esa energía a través de nuestro cuerpo e ir sintiendo ese proceso. Para mí es una meditación profunda cada vez que yo me doy reiki, igual que cuando hago yoga. Y voy sintiendo. Es cuestión de conectarme, profundizarme con lo que estoy sintiendo en ese momento. Me han sanado dolores, hay una estructura que seguir, hay unas cosas, unos pasitos que seguir antes de comenzar. A darse reiki, la experiencia de poder haber dado a otras personas y que me lo hagan saber, que sí, que sintieron, que si sienten, dieron luces, que si sienten un calor, que si sienten una energía en sitio específico que le dolió, que si se le desapareció el dolor de cabeza que yo hice. Pues todas esas cosas me dan la credibilidad de lo que yo estoy haciendo, que sí, que es real. Yo tengo una noción o una intuición de que la persona que se separa del cuerpo como tal, o sea que empieza a separar lo que es el físico y entrar más en lo que es espiritual, aún viviendo en un cuerpo, entre más se separa de lo físico, mejor se siente. Mientras más te generes, más dentro del cuerpo vive, peor se siente. Estamos hablando en ese sentido de otros procesos profundos. ¿Puedes comentarlo algo? Sí. Tuve la experiencia de uno de los que compartió conmigo esta experiencia del Kundalini Yoga. Me dijo que él había levitado en una meditación que había tenido. Estaba en conexión con Dios. Él dijo que se elevó y vio entonces todo el panorama desde una perspectiva más arriba de su cuerpo. Esa realidad fue de él. La historia nos trae distintos ejemplos de personas que han levitado. Inclusive el desdoblamiento te da, cuando tú lees la vida de los santos, por ejemplo, San Martín de Porres, y otros que podrían desdoblar si están en dos lugares en el mismo tiempo. Estas son cosas que se pueden lograr a través del ser humano. Sí es importante que estas personas que nos dicen, pues han sido personas con un grado de evolución espiritual sobre el promedio. Son personas que han dedicado su vida a la oración, a hacer el bien, y estar en contacto con seres humanos. Haciendo el bien, curando, imponiendo sus manos, ¿verdad? Yo me acuerdo, José, de esto hace muchos años, que tú impusiste las manos. Yo siempre he tenido dolor de espalda y sentí un alivio tan inmediato. Te sintió de biurético, ¿verdad? Estuve orinando como tres días de una forma normal. ¿Fue fe o fue una acción? Yo creo que la fe no necesariamente tiene que ver, porque independientemente si crees o no, tienes unos efectos. Tú simplemente sientes y ocurren cosas en tu organismo. A veces decimos que yo tengo que ponerme en contacto. No, yo creo que aunque tú no creas que tú no hay ninguna religión, a ti te hacen hate y tú sientas un efecto. Pero hay potencia de que la persona tenga un efecto mayor si cree en lo que dan al de esta nación. Yo creo que sí, igual que los medicamentos. Si tú te tomas un medicamento con mucha fe de que tú te vas a sanar decididamente, te hace un mejor provecho, que si tú dices esto no me va a hacer nada. Uno tiene que prepararse para recibir el bien. También, si tú no te preparas y te niegas, tú estás cerrando las puertas, ¿verdad? Y acuérdate que hay unas leyes que son universales. Por ejemplo, el libre albedrío. Si yo no quiero que eso ocurra y yo no doy permiso, es bien difícil que yo permita que todo lo que es positivo entre a mi vida. Yo tengo que desearlo, yo tengo que quererlo. Por eso todas las religiones, por ejemplo, el cristianismo te dice a ti, tú tienes que aceptar al Señor. Si tú no lo aceptas, es que no hay un segundo paso. Y en esta filosofía, pues, uno decide déjame probar, déjame someterme, déjame intentar para ver si yo obtengo la sanación que yo quiero a través de Reiki. Y me someto voluntariamente. Mi experiencia, pues, ha sido muy positiva y a mi forma, ¿verdad? Siempre practico algún tipo de autosanación. Cosa que uno va aprendiendo poco a poco a través de libros, conferencias. Invitamos a todos los amigos de agiterapia a ponerse en contacto para que la profesora Jocín Velázquez pueda en alguna ocasión hacer algún grupo, dar sus conferencias, hacer sus sesiones y llevar sanación a todas esas personas que así lo quieren y lo soliciten a través de agiterapia.com. Vamos un poquito más profundo. La mayor parte de las personas en la calle, en el mundo, desconocen todo lo que tiene que ver con el potencial del ser humano en el punto espiritual. Lo que conocen es de comida jovechera, el baile, la fiesta, la música, algo muy mundano. Aquella persona que se acerca un poco, puede ser como el caso de Dr. Rodríguez, aún así no hace una mella, porque no es que tú vayas un momento dado y practiques eso, es una constancia, es vivir dentro de ese mundo para que realmente haya un cambio. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos a hacer un cambio en una persona? Y aún peor, ¿cómo logramos hacer un cambio en las masas? La persona que quiere hacer el cambio es porque lo desea hacer ello. Vivimos en el mundo natural, en el mundo material. O sea, que es lo que tú estás viendo, que es lo que tú ves con tus ojos, lo que tú percibes, todos los sentidos. Nos adaptamos a eso. Cuando verdaderamente queremos algo espiritual, algo religioso, a veces nos cuesta trabajo. Nos incomoda. Nos incomoda. Prefieren estar dos o tres horas viendo televisión, hasta el quince minutos en oración. Tenemos que salir un tiempo entre lo espiritual y lo material. O sea, tenemos que sacar tiempo para darle mantenimiento a nuestro espíritu, para darle mantenimiento a nuestro interior, a ese yo interior. Tenemos que darle mantenimiento. ¿Cómo yo puedo cambiar el mundo si no cambio yo? Yo tengo que empezar a cambiar mi vida, para poder cambiar mi familia, para poder cambiar a quien me siga. Tal vez no lo cambie, pero tal vez yo entienda y vea, pueda ver desde otro punto de vista. Yo siempre busco una forma radical de hacer las cosas, que sean rápidas. Tienes que una fórmula, que tú llegues al medio del asunto, y que la persona vea, entienda, capte inmediatamente de qué se trata. ¿Qué tiene que hacer? Y una guía, un plan, tiene que hacer esto, esto, esto. Y en tantos días tienes que estar a tal nivel. ¿A qué nivel tú quieres llegar? ¿A este nivel o qué tiene que hacer esto y esto y esto? Mira, realmente es una decisión muy personal de cada quien. Los maestros, todos los maestros de yoga, estamos preparados para dar una clase y llevarte a esa conciencia de lo que tú quieres buscar. Porque hay un jefran que dice que cuando el estudiante está preparado, aparece el maestro. Somos un cuerpo, somos mente y somos espíritu. Y el espíritu con el alma. Entonces esa alma está buscando. Aunque uno no esté consciente, siempre está buscando ese lado de la luz. Porque somos luz y somos oscuridad. En yoga nos enseñan a trabajar esa personalidad, ese ego, ¿verdad? Esa parte oscura que tiene el ser humano, igual que en todas las religiones. Para mí el yoga es, y el reiki, nos da la oportunidad de desarrollar esa búsqueda del ser humano, de trabajar con su personalidad, igual que nos los enseñan las religiones. No hagas esto, no hagas lo otro, porque, ¿verdad? Dicen, te vas para el infierno, qué sé yo. Pues desde ese enfoque también, trabajamos en estas filosofías de vida, tratando de ser mejores seres humanos. Tratando de buscar esa personalidad y adiestrarla. Buscando esos valores espirituales que nos ayudan a ser mejores. Tienes aquí en tu frente cuatro libros. Sí, son mis biblias. Mis biblias. Este es el libro máster de los reikistas. Realmente aquí hay una persona que relata toda su historia. Y, pues, nos da las directrices de cómo ir manifestando y haciendo que promovemos este arte o esta filosofía del reiki. Igualmente... ¿Cómo se llama ese libro? Se llama Reiki Essentials de Einstein. Ella es una de las iniciadas de la línea de Mika UCI, un linaje que vamos de maestro principal que es Mika UCI, pues, va bajando ese linaje hasta que llegó a la iniciación de ella y ella fue esparciéndolo por todo Estados Unidos, en Occidente, hasta que, pues, llegó hasta Puerto Rico a través de personas que se habían iniciado allá en Estados Unidos. Y esto ya ha abarcado el mundo entero, el reiki, está plasmado en muchas partes del mundo. Y el libro de yoga para mí es el fundamento mío del desarrollo, porque esta es mi línea de yoga, el Ata Yoga, que es una de las líneas del yoga. Realmente, pues... El yoga es una filosofía del Intu, ¿no? Sí, viene de los Vedas. La historia es muy hermosa. Tendría que, pues, releer todo eso, porque es inmensa la historia de los Vedas y todas esas generaciones de esos ancestros. Y era una filosofía antes de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y dicen los budistas que Jesús estuvo allí en el templo de los budistas en el Tibete. Él se desapareció de una edad latineya hasta 26, creo que es. Y no saben, no saben dónde estuvo. Sí. Porque ahí la teoría que dice que estuvo allá. Yo comencé a hacer un comentario con generación al Ata Yoga en 1983, a explorar este tipo de disciplina. Ponía mi manta en el piso, me iba detrás de mi casa y comencé a practicar cada una de estas respiraciones y posiciones, que no son muy difíciles, pero que tú obtienes unos resultados inmediatos con estas respiraciones. Simplemente lo que tú tienes es que seguir las direcciones. Cuando yo comencé a ver el potencial del Ata Yoga, me comencé a asustar porque tenía temor a que chocara con mis principios religiosos cristianos. En una de estas meditaciones, en la que hice un ejercicio, me quedé mirando a un lugar lejano, a un solo punto, sin pestañear. Entonces llega el momento en que tú no ves, tu vista se anula. Va aprendiendo uno a anular la visión, la audición y el área sensorial externa. Y simplemente está funcionando a nivel de pensamiento. Eso me asustó y pregunté, por favor, alguien que me diga a nivel de pensamiento, si yo voy por un camino correcto o esto es diabólico, satánico o algo que me va a hacer daño. Estaba en posición de medio loto, porque la posición de loto no la podía hacer. Simplemente está bajado, sencillo. Y con las manos puestas sobre mi jodilla, muy cómodo, cuando hago esta pregunta, siento algo que me toca la rodilla derecha. Un tap. Abro un ojo, porque sentí temor, y veo una esperanza verde, que está en mi jodilla derecha. Bueno, esto es verdad, yo estoy afuera. Una señal. Cuando siento otro tap, hay otra esperanza verde en mi jodilla izquierda. Y yo tengo dos esperanzas, cada una en una jodilla, alineadas mirando hacia el frente. Sentí temor, y ahora mismo se me pone la carne de gallina, cuando me acuerdo de esto. Porque es una experiencia que sentí, alguien me escuchó. Y me está dando a mí una señal de que una esperanza verde, para mí siempre ha significado paz, tranquilidad, cosas buenas. Como cuando dice, se te para una esperanza encima, tienes suerte. Y eso para mí fue un mensaje de que vas por buen camino, lo tienes que tener. Estuve un tiempo practicando Adhata Yoga, y me trajo muy buenos resultados. No sé por qué dejé, pero llegó el momento en que yo no terminé el libro. Me puse a hacer otras cosas. Pero exhorto a todas las personas que puedan tener acceso a practicar este tipo de disciplinas. Como dice José, mucho mejor con un maestro, porque si yo hubiese tenido un maestro, yo no me hubiese quitado. Y de 1983 al 2017, yo supiera un montón de todo esto. Sin embargo, lo abandoné por comenzar esta disciplina completamente solo. Todo en la vida, para el ser humano, tiene que hacerlo cuando tiene un deseo interno grandísimo, por encima de todas las cosas que tú puedes conocer. Eso lo aplica al gimnasio, a comer, a dietas, a todo. A todo. Consistente. Deseos de superar. Si tiene que ver la pasión para ser consistente. Desde el punto de vista que hay visto de la práctica del yoga, especialmente el Adhata Yoga, la estructura comprende las respiraciones, pero también trabajamos ese cuerpo a nivel energético, que ahí es que entran las posturas, que le llaman asanas. Y en cada postura estamos trabajando con cada chakra. El enfoque de activar ese nivel energético que tiene todo ser humano, que es el que nos promueve energía. Igualmente que en Reiki, también trabajamos a nivel de energía los chakras. En la estructura del Reiki, tanto como en el Adhata Yoga, pues vamos trabajando esa energía canalizada a través de los chakras, lo que le llamamos esos puntos energéticos que hay en el cuerpo, en el ser humano. A mí siempre me llamó la atención que cuando inicié en esto, siempre está el símbolo de la serpiente, y lo usan los médicos casualmente, ¿verdad? Sí. Y siempre me preguntan, ¿y qué quiero decir esto? Pues es que hay una energía que no se ve físicamente, pero que está en el cuerpo, y trabaja a nivel del cerebro, conjuntamente con todos nuestros órganos. Y ese es el beneficio de esta práctica y el beneficio del Reiki, que trabajamos a través de la columna vertebral, ese punto energético de todo el cuerpo, y entonces a través de eso se van ramificando toda esa energía y van creando esa sanación, llevando energía a todos esos órganos, células. Y por eso es que se produce ese tipo de sanación o alcanzamos esos estados trascendentales que mencionó el doctor Rodríguez, que eso es un estado de meditación profunda donde uno trasciende, ¿verdad? Donde el espacio y el tiempo se van y tú estás concentrado en ese punto donde te enfocaste. Eso se llama meditación profunda. Pero quizás si hubiese tenido un maestro no me hubiese asustado porque sabía que me iba a guiar. A veces uno entra en cosas que tú desconoces y ¿qué haces? Te asustas. Y dejas. Casualmente en la última clase, porque yo hago las clases por temporada, por ciclo, y cerramos la temporada ahora, cogiendo unas pequeñas vacaciones. Y en la última clase se acercó uno de mis estudiantes y me preguntó, ¿no podía levantarme cuando estábamos en la parte de relajación? Porque hay una parte donde tú estás relajado y yo te llevo, ¿verdad? A unos estados para que tú sueltes toda tensión y demás. Y ella me dice que se fue tan profundo que sentí el cuerpo pesado. Y yo la tocaba y ella y todo el mundo se levantó y ella. Y entonces en un momento pues se pudo reaccionar, pero que se sintió pesada, pesada. Y yo dije, no te preocupes, estabas bien, estabas profunda. Cuando crean los ciclos de clases o los miembros que van a ser parte de una clase, yo asumo que diferentes personas tienen diferentes niveles. Y todo no va a estar a la misma velocidad de entendimiento y práctica de la disciplina. Pues mira, como no tengo un centro de yoga per se como tal, tengo una posibilidad de un espacio que me brinda el universo. Y allí pues ofrezco y lo hago de forma generosa porque realmente no cobro mucho por la clase. Esa experiencia la he tenido. Tengo alumnos que ya están conmigo hace dos años y viene uno nuevo y lo tengo que integrar. Tenemos la capacidad los maestros de yoga para poder hacer una clase mixta. Entonces una persona que está empezando, yo te doy la postura que tú puedes hacer. Más que los que están más adelantados, pues hacen su postura más adelantada, más intensa. Bueno, ¿sabes qué? Hay una dirección que es la calle VB78, suite 2A, que está disponible para ustedes. ¡Oh, de verdad! Es enorme, tiene una tejaza preciosa, es nítido. La vamos a inaugurar el 1 de agosto. Se va a hacer en nuestro centro de oficina. ¡Oh, de verdad! Ah, pues mira, yo no sé por qué, no hay nada de casualidad en la vida. Me pongo bien contenta porque siempre estamos buscando cómo podemos practicar más días porque realmente solamente me lo prestan en los martes porque otras personas lo utilizan en el centro comunal de constancia. Pero me pone contenta si eso se pudiera dar. Ese lugar va a estar a prueba de sonido. El sonido de la calle va a ser básicamente eliminado. Y los pechos son altísimos, de esas antiguas. ¿Es en el centro del pueblo? En el centro del pueblo. ¿Calle VB? En el centro del pueblo. ¿Calle VB? Este es de... Sí, ya lo del lado chino. Ah, ok. El lado chino de la frente, al frente. Allá arriba. Se ve un segundo peso. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Hoy en día hay que buscar alternativas a una medicina comercial. Los beneficios que se pueden obtener a través de este tipo de disciplina, una vez tú lo adquieres, son para toda tu vida. Y se los puedes transmitir a tus hijos, a tus nietos, ¿verdad? Puedes ir enseñando qué tú haces para sentirte mejor. Y se lo vas enseñando a las personas queridas. Y a veces lleva un amigo, mira, yo estoy yendo a unas clases sobre Ata Yoga, Kriya Yoga, Heiki, y me ha venido muy bien, ve conmigo. Porque hoy en día hay mucho agobio, mucha pena, mucho estrés. Y las personas quieren eliminar todos estos males sociales tomando pastillas, alcohol, droga, comprándose un carro nuevo. Y la verdad es que los beneficios son bien a corto plazo. Estas disciplinas te preparan a ti para toda la vida. Para hacer cambios en tu estilo de vida, tu visión de mundo, cómo te ves, ¿verdad?, delante de los demás. Y son, pues, alternativas que perduran. Lo que, pues, ¿verdad?, motivamos a todas las personas que nos escuchan a acercarse y obtener más información sobre este tipo de disciplina. Darse la oportunidad. Claro, darse la oportunidad. El que busca, siempre encuentra. Si buscas cosas negativas, vas a encontrar cosas negativas. Y si buscas cosas positivas, vas a encontrar cosas que te van a beneficiar a ti para toda la vida. La gente no entiende lo que necesita. La gente, tú le puedes presentar algo que tú sabes que lo necesita y que le conviene. Pero ellos no lo ven así. Están enfocados en otra cosa que no es ni lo que necesitan ni lo que le conviene, pero es lo que quiere. Entonces, hay que usar psicología para llevar a esa persona al punto de que quiera lo que necesita. No es fácil. Muchas veces los prejuicios sociales, los prejuicios religiosos nos limitan. Son limitantes porque la gente no accesa a eso por miedo, porque realmente estamos tratando de romper los estereotipos de que esto no es ninguna religión. Esto tú puedes practicar la religión que tú desees, porque va de la mano, porque estás entonces entrando en una conciencia. Cuando tú vayas a orarle al Señor, ya sea servicios evangélicos, que es diferente a los católicos, pues mira, te concentras más en lo que estás haciendo, te enfocas más. A veces la gente sale de las iglesias y ahí dejo lo que realmente el experto no lo sigue en su vida cotidiana. Y realmente esto es un nivel de conciencia realmente. Eso es el 99.9% de la población. Usted pregunta, ¿cómo está el mundo? Tantas religiones caen en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? El ser humano está hueco. No viven conscientes de lo que están aprendiendo. Simplemente lo escuchan, salieron de la iglesia o salieron de su templo o de lo que sea. Y tú ves ese caos en el mundo afuera. Si tú fueses una vendedora de un producto, en este caso Reiki, ¿cómo tú me lo venderías? Pues sabes que yo soy mala vendedora. Pero te puedo decir que siempre le hago las anécdotas de mis experiencias a los que me acompañan en esta trayectoria de Reiki y Yoga. Yo trabajo el Reiki en Yoga. Yo aprovecho, pero siempre pido permiso porque eso es una cosa bien importante que Tony mencionó ahorita. Hay que pedir permiso para que la persona te dé acceso a su contacto. Porque esto es un contacto que hay entre las personas y ahí están fusionándose nuestras dos energías. Y eso tiene que haber un respeto de parte a parte y un permiso también. O sea que eso no lo puedes hacer por buena voluntad. ¡Ay, qué pena! La verdad, hay casos que sí, yo lo he trabajado con amistades en un espacio de emergencia. Yo no pido permiso, yo actúo en el momento y he visto que procesan. De hecho, tuve una experiencia con una amiga mía que de esposo era médico. A lo que él buscó, el maletíncito ya yo le había establecido a la persona porque se desmayó. Entonces cuando él llegó ya estaba restablecido. Bueno, la parte de aprender a respirar es importantísima porque yo creo que para empezar, porque es lo que te da más oxígeno al cuerpo, alimenta la célula a través de oxígeno, ¿no? Ah, sí. Puede adquirir su alimento, etc. O sea, tienen vida. Y cuando tú terminas de ahí, vas a tener un cuerpo oxigenado. Sí, realmente. La vida cambia completamente, se empieza a trabajar bien. Muy interesante, a través de las distintas técnicas de respiración, tú te masajeas unos órganos internos, tú llevas el oxígeno donde tú quieres, tú aprendes a eliminar distintas condiciones de salud, específicamente con unas posturas de unas respiraciones. Es amplio, es amplio y por eso te digo, es bien importante que cada una de estas posturas y respiraciones, si hay alguien que te guíe, es más fácil. Ya tiene la experiencia de pasar por ese tipo de técnicas. En cada postura o en cada asana, que es en sánscrito, ¿verdad? Que se menciona la postura y el nombre es asana. Se trabaja un órgano específico en ese momento, trabajamos con el cerebro, trabajamos con todos los órganos internos, trabajamos la respiración que nos ayuda a expandir la oxigenación del cuerpo, trabajamos los hemisferios con cada... O sea, que se trabaja en un conjunto de cosas, en una clase, que para mí es tan maravilloso. Y para los que están conmigo y todos los que van a practicar yoga, que van a diferentes sitios, con diferentes maestros, todos somos buenos, hay diferentes líneas de yoga. El mío es el ata, pero cada una tiene su... su encanto, ¿verdad? Y cada quien escoge lo que le gusta hacer. Por lo menos, yo sé que todos van... Una vez que tú empieces en esta filosofía de vida, en esta práctica, vas a sentir el alivio para... Si no te bloqueas mentalmente, porque en realidad hay mucha gente que se bloquea. Dos temas importantes, sueño y alimentación. Empezamos por el sueño. Pues mira, es bien importante el sueño, dormir, y de hecho el yoga te ayuda a ese sueño de por la noche sea totalmente beneficioso para tú recuperar todas esas energías que usaste durante el día y el cuerpo se restaura, se revitaliza. Inclusive en la clase de yoga también pasa eso, pero te da unas posibilidades de poder conciliar el sueño mejor, porque estás trabajando a nivel de cuerpo, mente y alma. Entonces tú trabajas tu mente también y te enfocas en una dinámica de pensar positivo, de trabajar positivo con tu mente. La mente es poderosa. Mucha gente se enferma con la mente y está comprobado científicamente. Sí, de acuerdo. O sea que el hecho de poder dormir bien depende de que tu mente esté tranquila. Bueno, en una parte sí. La persona que está pensando con tu mente no puede dormir. Está pensando, está trabajando con cerebro. Realmente cuando tú estás durmiendo, tú dejas tu cuerpo pero tu alma se va. Ahí voy a entrar en más profundo, pero se va a pasear a ir a otras escuelitas a aprender. Lo importante de todo eso es tener una libretita de apuntes cuando te levantas, porque a veces raramente nos acordamos de los sueños y tú apuntas algún detalle a ese sueño. Y por casualidad te vas a después durante el día a ir, te vas recordando de ese sueño que tuviste. Y a veces son mensajes. Estamos conversando sobre el dormir y estás entrando en sueño. Hablemos un poquito más del sueño como tal. ¿Qué significa el sueño? ¿De dónde vienen? Bueno, lo que pasa es que hay distintas teorías sobre lo que son los sueños, ¿verdad? Hay las teorías que parten desde el punto de vista biológico y te dicen que a ti que el sueño es simplemente la interacción de químicos en el cerebro que tú interpretas como pasajes y cosas que no tienen ningún tipo de significado. Es como tú hacer una película de Hollywood. No es cierto. Simplemente se creó. Hay otras teorías que te dicen a ti. Por ejemplo, Freud te dice a ti que los sueños son revelaciones del inconsciente, proyecciones de deseos insatisfechos que tú liberas a través de lo que es el sueño. Pero son deseos sexuales insatisfechos que se interpretan a través de una teoría, ¿verdad? Freud tiene un libro que se llama Interpretación de los sueños. Hay distintas teorías sobre los sueños. Ya hablamos, ¿verdad?, de lo que es el sueño biológico. Por eso cuando tú estás enfermo o tú te tomas algún químico, algún antibiótico, alguna sustancia, a veces tienes sueños morbosos que te están persiguiendo, que te cae por un rito y uno cae abajo. Tienes sueños distorsionados por los cambios químicos. Hay sueños también como la teoría de Sigmund Freud que te hablan a ti de la manifestación del inconsciente a través de los sueños. Y tiene un libro que se llama Interpretación de los sueños de tu inconsciente. Hay otras teorías que te dicen a ti que los sueños son provocados por los estímulos externos. O sea, que tú sueñas cosas que tú te has dado cuenta necesariamente no conscientemente, sino subconscientemente. Y esas configuraciones, distintos estados de las percepciones que tienes durante tu conciencia, se integran como un comprecabezas que forman un sueño por la noche. Por eso a veces tú sueñas con personas que tú nunca has visto. Yo soñé anoche con una mujer, yo nunca la he visto. Sí la viste en una película. Lo que pasa es que no prestaste atención. Pero tu subconsciente almacenó y se revela a través de los sueños. Hay otras teorías, las teorías espirituales. Te dicen a ti de que los sueños son revelaciones de seres que entran cuando tú estás durmiendo y se manifiestan muchas veces, se posicionan de tu organismo y te traen, te traen a ti unas visiones que no necesariamente tú sabes interpretar. ¿Verdad? Pero eso es una teoría. Son distintas teorías. Hay más teorías. ¿Verdad? Los libros, hubo un libro que se titulaba Los sueños, sueños son. ¿Cuál es el libro? Bueno, hay teorías psicológicas que te dicen a ti las que los sueños a veces son simples configuraciones de escenas que tú ves en tu medio ambiente. Punto. Y que eso no tiene necesariamente ningún sentido. Ahora. Hay otras teorías, ¿verdad? Espirituales en el campo que te dicen a ti que un sueño no es otra cosa que la manifestación de otra de tus vidas. Que sale a flote cuando tú no tienes la fuerza para ocultarla. Esa vida y esos seres salen a nivel de sueño y forman parte de tu vida. O sea, de esto podríamos estar hablando largos ratos de las dificultades. O sea, que no sabemos lo que se pasa. Bueno, cada cual se adhiera a una de estas teorías, ¿verdad? Y tú le das una explicación que te acomode. Pero lo real es que todos soñamos. Entonces. Yo no sueño. Ah. Yo no sueño. Que tú dices que no te acuerdas de los sueños. Tú sueñas. Yo no me acuerdo de los sueños. Tiene sus explicaciones, por ejemplo. Yo caigo dormido y yo caigo dormido. Cuando se hace un electroencefalograma, un MRI, ¿verdad? El sueño tiene unas etapas. Por ejemplo, cuando tú estás medio dormido, tú estás escuchando. La etapa de movimiento ocular. ¿Verdad? En la etapa de movimiento ocular, cuando tú miras a una persona que está durmiendo, tú le ves que está moviendo los ojos. está soñando. Pero esa no es sueño profundo. La persona que no sueña quiere decir que logra sueño profundo. Ahí no hay sueños. Ahí tú no tienes imágenes en tu cabeza. Tú estás como si estuvieras muerto con unos signos físicos básicos. Por ahí es donde nuestro cuerpo descansa. ¿Verdad? Eso es lo que uno debe alcanzar. La persona que sueña mucho. La persona que no descansa bien. Te dice que el sueño, tú tienes, son seis etapas. El sueño, si te acuerdas a las 10 de la noche, 9 de media, 10. de 10 y media a 11 y media de la noche, no, de 10 y media a una y media de la mañana, tienes ese sueño profundo que tú puedes realmente reparar tu cuerpo. A la una de la mañana, una y media por ahí, te vas a despertar ligeramente. Te vas a abrir los ojos ligeramente porque ese es el mecanismo que tenemos para si estamos durmiendo en la selva, que está seguro que no haya leones por ahí que nos van a hacer daño. Si no hay nada, sigue durmiendo. Si estás en el mundo actual y abres los ojos, ves una luz, se te fue el sueño porque ya eso activa una alarma en tu cuerpo como que hay algo. Básicamente, tienes que estar en un lugar totalmente oscuro, fuera de todo tipo de elementos que te pueda distraer. Los celulares, los equipos electrónicos alteran el estado de sueño de las personas. Te explico eso. La zona que provee un celular o un iPad o una computadora es 60 siglos por segundo. Es una vibración. Cuando tú estás viendo esa vibración, si la ves una hora y media a dos horas antes de acostarte, toda vez tu cuerpo está a las millas, no puedes bajar. Lo que recomienda es una libreta y escribas. Cuando tú escribes algo, puedes escribir, por ejemplo, la cosa que sí te oído. O sea, media página, algo sencillo. Escribes, al tú escribir, esas revoluciones, ciclos de vibración van a bajar y ya están bien. Lo que es comer, beber y ver la luz azul que es lo que proveen los equipos electrónicos, tienes que evitarlo por lo menos dos horas antes de dormir. Ya quedó mil ocho horas, siete o ocho horas. ¿Cuál es la amenaza? Si me pica, me tienes que llevar para el hospital. ¿Por qué te va a picar? No, yo le hago a ella, ella se fue. Pero si yo soy más grande y tengo el poder de quitarte la vida, ¿no es la abeja? ¿Me va a matar a mí? Yo la llevo sin miedo, sin duda y sin avaricia. A mí no le dan afecta. Qué bueno. A mí me han sacado un arma blanca, dos de la vez. Me han sacado armas de fuego y yo sencillamente ¿Qué tú necesitas? ¿Un dólar? Toma. A ver si me pasa bueno. Ya. Se queda ahí. Qué bien. Porque es como un perro. Yo aprendí un perro, él capta si tú tienes miedo. Sí. Yo solo estaba caminando con mi esposa y sale un perro al aire y ya rápido corriendo. Pero ven acá, ven acá. Verá. Me puse como un toro, fui poniendo el perro y el perro me dejó a correr. Tú no puedes postrar miedo, no puedes sentirlo porque ellos lo captan. Lo huelen. Exacto, lo huelen. Lo huelen. Y creamos unos químicos en el social que genera así y le estás diciendo que... Tú tienes que ser valiente. La valentía y todo esto del miedo y todas esas cosas vienen de tu forma de pensar. Si tú cambias de forma de pensar, te se quita un chiste, te pones otro y ya está. Exacto. La autoconfianza, el poder que tenemos del ser humano, estas son cosas que tú vas desarrollando, ¿verdad? Que no te enseñan en la escuela. No. Tiene que uno buscar filosofías como esta, ver los grandes maestros que lo que han utilizado para cambiar el mundo no es una bomba atómica ni un arma. Ha sido la palabra, las buenas intenciones, ¿verdad? Bueno, tú... Para cambiar el mundo, si han cambiado el mundo, puede cambiar parte de mi vida si yo lo acepto, si yo busco, ¿verdad? Si yo busco la palabra, si yo busco el ejercicio, si yo busco una buena respiración, algo que mencionaste ahorita, si yo sé qué es lo que entra en mi organismo, alimentación, sueño, si yo busco estar mejor, vamos a encontrar formas de cómo nosotros mejorar. Y nos vamos a sorprender si buscamos libros, por ejemplo, los otros días yo estuve leyendo un individuo que hacía seis meses que no tomaba ni agua ni comía absolutamente nada, ni iba al baño. Pues tú dices, eso científicamente es imposible, esto es un embuste. Y esto está recogido en unos reporteros que estuvieron con unas cámaras de video 24 horas al día y se turneaban para coger video a ver si él se levantaba o tenía algo conectado. Y pudieron darse cuenta de que si él lo hizo, él puede enseñar a otras personas que puedan vivir simplemente de las energías de su entorno y el aire. Una de las santas estuvo años que lo único que consumía era el pan llamado hostia. No comía ninguna otra cosa. Eso científicamente es imposible para sostener un ser humano. Sin embargo, ese ser humano se sostenía. Hay muchos ejemplos de lo que te dicen a ti que la alimentación va mucho más allá de comerse un pedazo de pan. Eso se aprende. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca del señor y de otras filosofías. Hay ejemplos más tangibles hoy en día. Por ejemplo, los Navy Seals. El entrenamiento inicial que toman ellos es un entrenamiento que mata a cualquiera. Pero fíjate esto. Cuando ellos llegan a un punto que están totalmente exhaustos, o sea, no pueden seguir, a ellos se les enseña que está solamente al 40% de tu capacidad. Ya cuando el cuerpo se rindió, no pueden mover el músculo, no pueden, no pueden. Tú continúas, coge un segundo aire, mente sobre el cuerpo y pase. Estar 5 días y medio sin dormir solamente unos minutos. No es que estés sin dormir y estés descansando, es sin dormir y haciendo ejercicios, caminatas de 200 millas, cargando equipos, o sea, estás trabajando y no duermes por 5 días y medio. Esas personas saben de este entrenamiento, son personas con una capacidad increíble, una fortaleza interior, que es lo que vale. Increíble, o sea, ante cualquier adversidad, tiene la capacidad de continuar y hacerlo con éxito. El control de la mente, eso es algo tan amplio. Cada individuo pues lo desarrolla de diferentes maneras. Yo siempre he dicho que todos somos maestros y somos estudiantes. Yo siempre me dedico a estudiar y a tratar de aprender cada día más, porque yo creo que nunca tenemos toda la sabiduría absoluta en el momento presente ahora, sino que siempre hay una puerta donde se le abre a uno y uno aprende otra cosa más que le ayuda a buscar ese centro. Esta vida es aprendizaje todo el tiempo. Es correcto. Desde que nacemos hasta que... Pero fíjate, tú miras al pasado de la humanidad y había personas que fueron grandes en su pensamiento, en su actuar. No había un libro, no había letras para leer, que era a través de gelato, de persona a persona. Exactamente. Pero tenían una astucia mental para poder desarrollar alternativas a situaciones. Yo creo que ellos estaban más en contacto de su esencia, de ese contacto con la divinidad. Y en esa forma había una sabiduría interior que se conectaba desde arriba. Yo creo que en aquellos tiempos tenían más sabiduría que ahora mismo. La sabiduría es colectiva. El punto es que nos estamos desconectando de la sabiduría que pasa de generación en generación. Los asuntos individuales en los que yo no creo. Porque en uno de mis libros, ya desde que escribí Inexo, la realidad, la realidad, cuestioné el concepto de la individualidad humana. ¿Verdad? Y te expongo al ser humano como una gota, como una gota de agua en un océano. ¿Verdad? No tú dejas de ser una gota para convertirte en lo que significa un océano. El océano deja de ser un océano para convertirse parte de un planeta que es parte de un cosmos. Nosotros somos una misma cosa. Nosotros no somos un individuo. Nosotros somos un ser cósmico que estamos interconectados con el todo. ¿Qué es el todo? Esa palabra conlleva tiempo para tú poderle entender. Un todo significa eso. Significa un todo. No es nada parcial. ¿Verdad? Nosotros somos parte de esa energía cósmica. Nosotros somos una gota en el amplio cosmos y hablar de yo, hablar de mi yo, nunca es coge esto. Nosotros siempre somos un nosotros. Yo nunca estoy solo. Yo nunca funciono solo. Si yo me pongo en contacto con esas energías positivas del cosmos, yo puedo participar de todas las grandezas del universo porque yo soy parte de eso. Aún la Biblia nos dice a nosotros fuiste creado del mismo ser de Dios y tú eres parte del todo, del Dios. Eso es bíblico. Y las religiones todas tienen que ser lo mismo. Tú eres hijo del gran creador que formas parte de ese creador. Y todos los intentos que tú haces por alejarte de ese ser te hace daño. El hombre al principio se relacionaba más con la naturaleza y se relacionaba más con los demás porque así en sociedad cuando el hombre empieza a individualizarse, a ser solo, sin la naturaleza, sin los demás, es cuando viene el fracaso porque entonces dejamos a un lado lo que es la naturaleza, empezamos a dañar la naturaleza, todo con el propósito del materialismo, de friquecernos, entonces empezamos a hacer daño y entonces ahí ¿dónde viene? Yo comparo eso de la siguiente forma. Fíjate que la historia de la humanidad es nada, es mínima. De 100% estamos en los últimos 15 minutos de la historia de la humanidad como la conocemos. si yo creo un hijo y yo estoy criando en un lugar bien seguro, entre comillas, no dejo que se trepa un árbol, no dejo que tire la piedra, no dejo que corra, etc., pues ese niño va a estar ahí, nunca va a pasar nada, es un error. La humanidad está pasando por un ciclo de aprendizaje, está cometiendo errores y alguien lo está dejando que sigan así y cometiendo errores porque él mismo va a aprender que lo va a llevar a un fracaso temporero porque se va a recuperar. En parte, trabajar con las energías del cuerpo y saber cómo se canalizan positivamente estas energías, ayuda al ser humano a ponerse en ese contacto con la divinidad, lo que sea, y eso te trae a ti cosas buenas a tu vida, nunca cosas negativas. Si soltamos los que nos escuchan a través de agiterapia, que si tienes problemas, si tienes una situación que te agobia, si tu estado de ánimo es uno difótico, este, descontento, busque aprender a controlar tus energías internas a través de disciplinas como lo que es el Heiki, el Atayoga y otras yogas para que tu cuerpo pueda sentir los beneficios de un universo positivo. ¿Está Rosín Velázquez dispuesta a recibir una cantidad de llamadas que nos va a ver por esto? Sí, claro que sí. ¿A dónde te podemos conseguir? 939, 717-2370. Ese teléfono de Rosín Velázquez, 939-717-2370. Es correcto. Jaro, más que se nos quede en el tintero. Bueno, si este, También motivamos a todos nuestros oyentes que a través de agiterapia.com, ¿verdad? busquen nuestros podcasts, temas como estos que estamos hablando hoy, ya que nuestros recursos están dispuestos a ampliar más estos temas y a tener contacto con distintos grupos. Si a Rosín la invitan a distintos grupos, estamos hablando de empresas privadas, escuelas, pues a través de su teléfono la pueden contactar y tener más conocimiento sobre estas disciplinas. Mis ojos sin velaques. Sí quería añadir a lo que el doctor Rodríguez mencionó, que hay una palabra bien hermosa que nos dejó el maestro Jesús que abarca el complemento que todos somos unos, que es esta sencilla frase que dice Yo soy, Yo soy. Es un espacio de la Biblia que nos habla de aseveraciones que tienen que ver con el Yo soy. Así decía Yahvé, Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y sois dioses. Está escrito en la vida. Yo soy la verdad en la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy luz, yo soy amor. Eso abarca lo que estaba mencionando el doctor Rodríguez, que somos uno, somos un todo. Y con esa sencilla frase Yo soy, estás declarando y decretando que somos hijos del universo, de ese ser creador en contacto con la divinidad todo el tiempo. Yo soy. O sea, ¿por qué la gente se concretan decir el universo cuando Dios es Dios? O sea, ¿o no queremos mencionar la palabra de Dios? Es que Dios es el universo. ¿Es más fácil decir el universo que Dios? Lo que pasa es, mira, como yo le decía a mi madre que en paz descanse, somos tantos en el mundo, de tantas culturas y tantas religiones. nosotros somos cristianos porque la cultura de nosotros, los españoles impusieron aquí el cristianismo y qué sé yo. Pero si te hubieras nacido en la India, ¿qué practicabas ahora mismo? Ahí hay un síndrome de religiones, por ejemplo, por eso mismo es que concluimos que Dios es el universo, Dios es la naturaleza. Desde el punto de vista de la perspectiva de vida donde tú estés en el planeta, tú vas a ver, a identificar a Dios con el nombre que te enseñaron. No sé si usted se acuerda, escritor que se llama Otmandí, escribió El Mejor Vendeón del Mundo. Oh, sí. Él hace un relato, tú sabes, estas creencias, la reencarnación, donde mucha gente de estas religiones hinduístas, sufren mucho, ellos dicen, no, yo prefiero sufrirlo ahora, o sea, ellos se esclavizan, ellos sufren y sufren por aquel amo porque dicen que la próxima vida va a ser el amo, o va a estar en la posición del otro cuando reencarnen. Y hay personas que creen que se encarnen en una culebra, en un sapo, en una mosca, en un pejo y los chinos tienen el año del pejo, el año del gato y el año del dragón. Bueno, hay distintas creencias pero cuando tú vas a la esencia de todas esas religiones creen que hay algo superior al ser humano que es el creador, no simplemente del universo, de los universos que componen el cosmos. Y en eso concluye la mayor parte de estas religiones el Corán, todos estos grandes los musulmanes creen que hay un uno, un ser. Ahora, en la India hay sobre 300.000 tipos de cultos con sus dioses de seis manos, de ocho patas, de dos cabezas, de cinco cabezas. Como el indio, el indio de aquí era igual, muchos dioses. Igual que los mayas. Por encima de todos esos dioses reconocieron que hay el dios de todos estos dioses que había era superior. Nosotros tenemos nuestras creencias en este aspecto. de lo que estamos hablando hoy aquí es de filosofías que son milenarias. Antes que Cristo y que Buda estaba el yoga. Estamos hablando de que los egipcios practicaban muchas de estas filosofías y si tú buscas la literatura te das cuenta que la meditación de los faraones 4.000 años antes de Cristo pues son muy cercanas a que los chinos tenían civilizaciones en las cuales ellos practicaban filosofías de este tipo. Lo único que hace 4.000 años no habían unos libros. Esto fue pasando de familia en familia hasta que se pudieron escribir y traer una filosofía que antes no eran públicas. Era el privilegio de algunos monjes que llevaban unos grados de superación espiritual. Todavía hay filosofías que muchas de estas técnicas no las revelan a cualquier persona. Deben tener unos grados de superación espiritual para adquirir unos conocimientos. No es tan sencillo. Una de las organizaciones maragandás del mundo son los Rosacruz. Los Rosacruz tú pasas de grado en grado y te van dando el conocimiento a través de unas clases y si tú no pasas unas etapas tú no tienes acceso a unos conocimientos. Para tú llegar a la superación espiritual a través de la yoga tienes que estudiar. Tienes que tener disciplina y tienes que practicar unas cosas. Si no lo haces te vas a quedar a un nivel. Este vamos a hacer una pregunta a Jocín ¿verdad? El yoga o sea que tiene unas posiciones esas posiciones que ayudan. Pues depende de la posición te ayuda todo el cuerpo. Hay menos que hay cientos de posiciones. Cientos de posiciones. En el grupo que yo tengo hay mucha gente lastimada y ha logrado en un año ir recuperando. Ese tipo de posición del cuerpo pues ayuda o sea cuál es el efecto bueno pues el efecto sanador mientras estamos haciendo la postura trabajamos la flexibilidad trabajamos la respiración oxigenamos el área donde estamos trabajando por ejemplo una postura de flexión hacia el frente que es desde las caderas y te vas completamente hacia el frente se llama otanásala esa postura pues te ayuda a ir creando espacio en tu columna porque tú dejas monga la cabeza hacia abajo ayuda a oxigenar porque todo lo que esté por debajo del corazón pues oxigena el corazón lleva sangre de retorno a tu cerebro al corazón y vas renovando toda esa oxigenación y las células se van renovando también por ejemplo esa postura en particular pues al tú bajar la columna hacia abajo desde las caderas pues le das espacio a todas tus vértebras porque lo que pasa con las personas que se lastiman la espalda es que tienen el sistema muscular de la espalda que sostiene todo nuestro cuerpo los huesos y todo lo demás la estructura están flojos no tienen resistencia entonces es que la gente se lastima las espaldas los discogeniados porque no han fortalecido especialmente toda la musculatura especialmente el abdomen es el área donde más fuerte tenemos que tener para poder sostener toda la columna o sea que ese tipo de posición podríamos verlo como un tipo de gimnasio sí sí es un tipo de gimnasio también pero decidida específicamente una área o sea que esto cada postura no es cualquier cosa cada postura tiene una área por la zona mientras tú estás haciendo la postura estás respirando estás concentrado en lo que estás haciendo entonces la gente se desconecta totalmente y logra logra poder concentrarse en su cuerpo y en lo que está haciendo y llevar tu mente tu energía mental a ese lado que por ejemplo tan lastimado que estamos trabajando en ese momento la respiración pues obviamente oxigena todo tu cuerpo y te ayuda a renovar a revitalizar ¿Puedo ayudar a esto en el desempeño sexual? a todo el mundo el hecho de mejorar el funcionamiento de la aspirina dosal la vivía todo el mal del cuerpo eso es así el hecho sabe que la aspirina dosal tiene un canal claro donde coge todos los nervios la gente que tiene canales más pequeños la gente que tiene canales más grandes va a pinchar los músculos y ya se echaba alguna parte del cuerpo y son todas las partes del cuerpo y órganos del cuerpo que están cogiendo por el centro conectados y si te voy a profundizar del yoga y te salto al reiki el reiki tiene la teoría está vinculado a la enfermedad con una emoción por ejemplo te duele la espalda está vinculado ese dolor de espalda con alguna emoción que se ha cristalizado ahí una memoria celular que tenemos en el cuerpo se refleja en un dolor hasta que tú no trabajes la emoción que está cristalizada en esa área donde tú tienes la lección no podemos sanar el perdonar es curativo si eso es así si una persona que huele a tanto y tanto rencor en su interior y tantas cosas que es lo que sucede llega un momento dado que no es sano se enferma va a enfermar su cuerpo de una manera increíble porque es una emoción esa emoción afecta a todo tu cuerpo conjuntamente con esto utilizo el oponopono que eso yo lo utilizo personalmente repítame esa palabra oponopono oponopono y eso es una terapia de Hawái y realmente trabaja el perdón las palabras que se dicen repetitivamente lo siento perdóname te amo gracias lo siento pensamos en el momento que nos trajo esa emoción que nos causó ese malestar y entonces trabajamos desde ahí a nivel mental y emocional y repitiendo esa palabra el maestro que enseñó esa técnica pues dice que uno va sanando liberando esa emoción del cuerpo es otra técnica que hay de sanación el oponopono profesora gracias por compartir con nosotros yo sé que hemos tocado solamente lo de arriba ese pérdano increíble de conocimiento de ti no sé pero tenemos que hacer un trabajo más profundo me interesa llevar el mensaje de una forma que las personas puedan realmente utilizar el mensaje se puedan activar después de entenderlo puedan tomar acción así que muchas gracias gracias por invitarme gracias doctor Rodrigo gracias a Merlin vamos a hablar y claro pues bajen los podcasts en su computadora automáticamente y nos vamos a seguir manteniendo en contacto buenas noches chao como el ají que te pica quizás solo tu existencia si el ejército con tu ciencia y en acción te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana la literacia te sana para la revolución que te pica